Vamos a contactarnos con un periodista de Uruguay, Marcelo Umpierrez, para que nos cuente las repercusiones de estos anuncios por parte del gobierno uruguayo. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Gusto de saludarlos. Sí, efectivamente estamos a la espera ya en estas próximas horas de lo que va a ser la apertura de fronteras para, en primer término, los propietarios de diferentes propiedades a nivel de todo el país, propietarios también de sociedades anónimas, encargados, digamos, de gestión o administración de bienes que puedan acreditar debidamente el ingreso a nuestro territorio nacional, van a tener la chance de poder estar ingresando al territorio nacional con dos vacunas, acreditar dos vacunas ya inoculadas en la República Argentina y además de ello, por supuesto, la forma de poder acreditar debidamente la propiedad o la gestión que están por realizar. Están habilitados no solamente propietarios, sino también hasta segunda línea con sanguínea, digamos, pueden ingresar debidamente. En el caso de que no se tengan las dos vacunas para este segmento, digamos, para esta primera franja, esta primera etapa del 1 de septiembre, van a tener que realizarse un PCR en el ingreso y guardar además una cuarentena. No en el caso, digamos, de los familiares o personas que ingresen en esta calidad y que tengan las dos vacunas ya dadas, digamos, ¿no? Esta es la primera etapa. A partir de esto también ya comenzó, digamos, los preparativos para una apertura de fronteras, lo que tiene que ver con los cielos de nuestro país, ya que empieza a operar desde este 16 de septiembre aquí en Uruguay, principalmente en la zona de Laguna del Sauce, Aeropuerto Internacional, la compañía argentina Aerolíneas, Aerolíneas Argentinas, va a estar con vuelos, dos vuelos semanales directos desde Aeroparque aquí a Laguna del Sauce. Digamos, estos son parte de los preparativos hoy en primera instancia, en esta primera etapa de apertura que se está viviendo aquí en nuestro país y bueno, con la expectativa, por supuesto, de recepcionar debidamente a toda la gente que, indudablemente, tiene mucho interés en llegar. Hay gente que cuando comenzó la pandemia había iniciado sus trámites para poder ingresar a Uruguay, pero hasta el momento no había podido realizarlo y ahora llega la oportunidad justamente de que ingresen masivamente aquí a nuestro territorio. Marcelo, bueno, esta autorización se da debido al éxito, ¿no?, de la campaña de vacunación allí en Uruguay. Tengo entendido que es del 70% de la población que ya ha recibido por lo menos una dosis. No, las dos dosis. Las dos dosis, claro. Estamos casi con el 80% con dos dosis dadas, ya al día de hoy. O sea, estamos con muy buenos niveles y, indudablemente, eso es la llave hoy de apertura, ¿no?, en definitiva. ¿Cuál es la lectura con esto, no?, que está buenísimo haber llegado al 80% de la vacunación con las dos dosis, ¿no?, de la inmunidad. Pero con la situación de Argentina y la variante Delta, si existe alguna preocupación y también cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los argentinos a la hora del ingreso al Uruguay. En relación, digamos, a la vacunación, indudablemente, ya hubo mucha receptividad. Los únicos casos que se están reportando actualmente aquí en Uruguay y que han tenido algún tipo de complicación son personas que no se han vacunado. Son las personas que todavía, digamos, han ingresado a CTI con complicaciones. En el caso de la situación, digamos, a nivel de todo el territorio, que está en, te diría, la gran mayoría en situación amarilla. Hasta hace poquito estábamos todos en verde prácticamente en el territorio nacional de acuerdo al índice de Harvard. Pero eso, digamos, motivó justamente una primera apertura que se va a hacer escalonada, primero, con los propietarios argentinos, con controles, digamos, muy cercanos en lo que tiene que ver al ingreso, seguimiento, en fin, todo lo relacionado por el tema de la variante Delta y que aquí, además, en Uruguay tenemos casos de variante Delta también. Hasta el momento, todos han sido debidamente trazados y no hay mayor inconveniente. Para la segunda etapa, que va a ser el primero de noviembre, que es la apertura general de las fronteras uruguayas para todo el mundo, allí, digamos, o sea, si se llegó en esta primera etapa y se cumple debidamente el proceso, digamos, de ingreso, sin ningún tipo de problema, se va a habilitar sin ningún tipo de inconveniente. Caso contrario, se irá a ajustar el ingreso de la segunda etapa que va a ser para el mes de noviembre. Los requisitos, como te decía, lo único que debe presentar es el carnet de vacunación con las dos inoculaciones. Tienen que hacer previamente un trámite que se hace online para poder ingresar, digamos, la propiedad o los títulos que se tenga la persona en su país o las copias de los mismos y allí justamente poder acreditar el ingreso. Marcelo, te quería preguntar lo siguiente. ¿Mencionás vos la necesidad de demostrar la doble vacunación o el esquema completo de la vacunación? Porque puede ser que también en Argentina se comienza a aplicar, todavía aún no ha llegado la Janssen de una monodosis, ¿no? Pero en ese marco, nosotros tenemos un 30% de la población vacunada con el esquema completo de ambas dosis. Vos mencionabas que si una persona ingresa al país con una sola dosis debe hacer aislamiento o cuarentena. ¿De cuántos días se tratarían estas medidas de aislamiento? Para el caso, de acuerdo a lo que estipula el propio comunicado enviado por Cancillería y ya firmado por el Presidente de la República, se debe hacer una cuarentena de 7 días. Igualmente, digamos, se repite el PCR a los 7 días para ver si la persona continúa negativa. Caso contrario, deberá cumplir el resto de la cuarentena. Marcelo, ¿esa cuarentena en los 7 días es en un hotel pagado por esa persona? No, no, no. Es en el lugar donde acredita llegar, porque además tiene que poner una dirección y, por supuesto, tiene propiedad la persona que ingresa justamente por esta misma etapa está hecho para eso. De esa manera, digamos, se le va a hacer un seguimiento. Además, ya está estipulado el control por parte de salud pública y también de la policía, que en esos casos puntuales va a llegar, digamos, porque ya hubo problemas acá en Uruguay y se aprendió de esta situación, principalmente con público que había venido de la República Argentina y Brasil, que no respetaban cuarentenas. Entonces, ahora sí hay equipos dispuestos y ya hay un seguimiento directo para todos esos casos, digamos, y para el caso de los familiares. Porque la persona puede llegar con las vacunas, pero de repente tiene sus familiares directos que no lo tienen o son menores de 18 años y no tienen las vacunas y deberán hacer las cuarentenas correspondientes. Marcelo, te agradecemos esta crónica desde Uruguay. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande a las órdenes. Que pasen muy bien.